Ahí entramos rápidamente, pues familia, les saluda por aquí su socio amigo Alexis Adame, les felicito muchísimo a cada uno de ustedes que se está conectando a ver lo que es esta tremenda información el día de hoy aquí en vivo, de todo corazón le compartimos lo que es esta información que está cambiando el estilo de vida de miles y miles de personas y que sabe que va a poder cambiar también el estilo de vida suyo y de toda aquella persona que quiera aprovechar de lo que es esta tremendísima oportunidad. Así es de que préstenle muchísima atención, una de las cosas que les recomiendo abra su mente, abra su corazón para lo que yo le voy a compartir y si al final tiene alguna pregunta con muchísimo gusto aquí estaremos para podérsela contestar. Así es de que quiero rápidamente compartir por acá un poquito mi pantalla y también quiero hablarle un poco acerca de mí. Quiero mencionarle que ya tengo más de 15 años en la industria que me dedico a desarrollar negocios, a desarrollar personas, a desarrollar empresarios, a capacitar personas, ayudar a personas a que puedan emprender un negocio propio donde se puede trabajar desde su casa y realmente pues el resultado ha sido increíble. Hemos ayudado a cantidades de personas, gracias a Dios hemos logrado nuestros sueños, nuestras metas y sabe que es lo más tremendo que hemos ayudado a cantidades de personas a que también puedan lograr los suyos. Así es de que pues por aquí rápidamente les comparto lo que es mi pantalla para que de esa manera usted pueda ver de lo que es este gran proyecto. Quiero mencionarles que hace un poco más de 5 años conocimos, ya cerca de 6 años, conocimos de lo que es esta tremenda empresa Sija Internacional en la cual pues obviamente nos impactó y nos afiliamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque vimos realmente el gran potencial. Así es de que el día de hoy usted la estará conociendo y quiero mencionarle que Sija Internacional es una sociedad realmente con una gran experiencia, es una mega empresa global con grandes inversiones, es una empresa bien fundamentada, es una empresa realmente pues que estás trascendiendo, sí, por obviamente ya décadas. Fíjese, la empresa está situada en Valley City, Utah, en Estados Unidos. Desde Estados Unidos se mueve el proyecto a todas partes en el mundo, ya que estamos en 70 países en el mundo donde estamos operando, abriendo franquicias por donde quiera y pues ya tenemos precisamente ya 13 años de existencia. Así es de que familia, esto es parte de lo que es la gran estructura de Sija Internacional. Ahora, quiero mencionarle que el fundador, precisamente la persona que tuvo esa gran visión de arrancar lo que es esta tremenda empresa, es el señor Kenneth Brefford. Usted lo puede estar viendo aquí en su pantalla. Es un ícono en la industria. El señor Kenneth Brefford es quien tuvo la gran visión, pero fíjese, no es una persona novata, es una persona con una gran experiencia. Precisamente lo conocen como el padre de la encapsulación. ¿Sabe que él fue la primera persona que puso el nutriente en cápsulas y después de ahí todo el mundo lo comenzó a hacer? Bueno, el señor Kenneth Brefford tiene una gran experiencia en la industria, ya que, fíjese, la primera compañía que lanzó, la lanzó hace cerca de 50 años atrás. Estamos hablando de la pionera en la medicina natural, que es Natural Sunshine, y que la compañía sigue creciendo por todo el mundo. Luego, la segunda compañía que lanzó se llama Rich International, hace más de 36 años atrás, familia. Así es de que, pues, realmente estamos hablando de alguien muy exitoso, una gran experiencia. Mire, él ya se ve retirado multimillonario después de tanto éxito en la industria, pero ¿sabe qué? Decidió regresar de su retiro para venir a lanzar esta, su tercera compañía, Sija Internacional. La misión de él es poder ayudar a toda la humanidad en lo que es el área de la salud, llegar a los rincones del mundo con lo que es el gran beneficio, lo que es la salud orgánica, y de igual manera ayudar a todo aquel emprendedor a que pueda tener un proyecto en sus manos, un proyecto empresarial donde pueda cada uno comenzar a construir sus sueños y a lograr sus metas. Así es de que, esa es la misión del señor Kenneth. Mire, una de las tremendas cosas que hizo es organizar lo que es un equipo científico que comenzara precisamente a trabajar en todo lo que es la innovación y la ciencia para poder hacer que lo que movamos en Sija sea único. Así es de que ellos se encargan de todo lo que es la investigación y la formulación de todos los productos, de todas las líneas que estamos llevando a cabo. Así es de que, pues, esto es precisamente este gran equipo liderado por el científico Joshua Plan. Y mire, quiero mencionarle una cosa. Algo que hace que esto realmente sea grande. Esta es una de las razones por qué el señor Kenneth lanzó este proyecto. Mire, si usted no sabía, sabe que cerca del 40% de las personas están obesos, están en sobrepeso, y eso hace que cuando una persona está en sobrepeso, esté vulnerable a tanta cantidad de padecimientos. Por ejemplo, fíjese, la diabetes en los últimos años ha incrementado cerca del 800%. O sea que estamos hablando que de cada 10 personas, 8 personas tienen el diabetes en estos tiempos, familia. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que 3 de esos 8 no se dan cuenta que lo tienen. ¿Sabe por qué? Porque la diabetes tarda hasta 15 años en desarrollarse. En estos momentos hay gente que tiene la diabetes, hay gente que tal vez en los próximos 5 o 10 años no se le va a descubrir, imagínese. Así que pues, familia, pero todo mundo ahorita, a quien no se le haya descubierto, aún está a tiempo de poder, obviamente, poder prevenir. Luego, otra de las cosas, fíjese, el 90% del cáncer, de la gente que se le está detectando el cáncer, se le atribuye precisamente a lo que es el medio ambiente y sobre todo a lo que es el estilo de vida. La gente todos los días se está metiendo comida chatarra a su cuerpo y eso es lo que está haciendo que la gente esté vulnerable a tanto padecimiento. A través de la comida es como están llegando tantos y tantos padecimientos. Así es de que podemos seguir hablando más y más de toda la cantidad de padecimientos, pero los padecimientos ya están ahí. La gente ya los tiene, ya está padeciendo de ellos, pero ¿sabe qué? Vamos a hablar de lo que son las soluciones. Aquí es donde se enfoca, sí, Internacional, en traer soluciones, ¿sí? Fíjese, una de lo que es nuestra identidad es precisamente que lo que estamos moviendo, lo que estamos moviendo a través de la empresa tiene una identidad, ¿sí? Estamos hablando de lo que es el árbol moringa. Moringa oleifera es el árbol número uno sobre la faz de la tierra, que tiene absolutamente toda la nutrición, todos los beneficios que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Esto es precisamente lo que es moringa oleifera. Ahora, ¿qué es lo que trae? Trae la buena nutrición. Cuando una persona está bien nutrida, realmente está protegido de tanta cantidad de padecimientos de los cuales están vulnerables los que no están bien nutridos. Así que fíjese una de las tremendas cosas, familia. La gente piensa que el hecho de comer y comer y comer, eso los hace estar saludables, pero no. Una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Nosotros lo que estamos trayéndole a las personas es lo que la gente cuando come no encuentra su cuerpo en la comida, que es la nutrición. Y esto es lo que le estamos proveyendo a las personas. Fíjese, nuestra empresa está moviendo cientos de productos de origen vegetal. O sea, estamos hablando que lo que movemos es lo más alto, pero lo más alto que pueda existir en calidad, ya que todo es orgánico y todo es vegano. Y una de las cosas que posiblemente tiene un origen, esto es lo que hace la diferencia de silla a cualquier otra cosa que la gente se está encontrando allá afuera. Ahora, quiero rápidamente mencionarle esto. Mire, tenemos lo que son ya siete líneas. Le voy a presentar rápidamente aquí la primera de ellas. Lo que usted está viendo aquí en la parte de enfrente es el Super Mix. El Super Mix es el producto estrella, es precisamente lo que son los sobrecitos cargados de pura moringa, que es totalmente orgánica. Esta es la nutrición que su cuerpo no encuentra en la comida. Entonces, este es nuestro producto estrella. Que por cierto, nosotros nada más con este solo producto le podemos reemplazar toda una compañía entera, no importa la que usted nos mencione. Una empresa entera se la reemplazamos nada más con este solo producto. Ahora, vamos a ver acá también lo que es el té premium. Fíjese, el té premium es precisamente la desintoxicación, otro de los productos principales. La desintoxicación para su cuerpo. Todo ser humano necesita desintoxicar su cuerpo. Por lo tanto, aquí está precisamente lo que es el té premium. Entonces, tenemos el Super Mix y lo que es el té premium, que son productos realmente de primera necesidad. Y aquí, obviamente, nuestra línea ha crecido bastante, que tenemos lo que es el quemador de grasa, la cápsula de perder peso, lo que es la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, la cápsula que suprime el apetito, la cápsula que controla el estrés, la proteína vegana, lo que es el producto para los niños, para fortalecer el sistema inmune y no se le enfermen sus niños. Por lo tanto, familia, tenemos cantidades de productos. De igual manera, lo del cardiovascular y lo que controla el antienvejecimiento. Mire, docenas y docenas de productos. Esta es nuestra primera línea en lo que es el área de la salud y la nutrición. Estamos hablando de una industria trillonaria. El que lo va a consumir, esto es lo que ya necesita su cuerpo. Y el que lo quiera hacer como distribuidor, ahí está, familia. Un producto que todo el mundo necesita, con el cual podemos estar realmente haciendo una revolución, pero impresionante. Así que esta es nuestra primera línea. Y fíjense, cada una de nuestras líneas es como si fuera una compañía diferente. Pero todas pertenecen a lo que es la misma empresa. Así que, familia, esta es nuestra primera línea, salud y nutrición. Vamos a conocer rápidamente nuestra segunda línea. Nuestra segunda línea tiene que ver con todo lo que es el cuidado de la piel. Otra industria trillonaria. Fíjense, el cuidado de la piel movemos todo lo que tiene que ver desde lo que son las cremas, faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorantes, jabón de manos, jabón para bañarse. Entonces, el gel milagroso que en dos minutos rápidamente le hace el trabajo de siete productos en uno solo. Lo que es el colágeno para su piel. O sea, infinidad de productos que tienen que ver con lo que es el cuidado de la piel, pero de muy alta calidad, todo orgánico. Imagínense, esa es nuestra segunda línea. Luego, vamos a conocer nuestra tercera línea, que es precisamente la aromaterapia. La aromaterapia tiene que ver con lo que son los aceites esenciales. Fíjense, tenemos la única línea en el mundo que existe que movemos aceites esenciales. Otra industria trillonaria. Que esto es como si tuviera usted su propia farmacia en su casa. Entonces, familia, estamos hablando de los aceites esenciales totalmente orgánicos, que son olidos, son untados y son tomados. Esta es nuestra tercera línea. Y pues, mire, nuestra cuarta línea, todo lo que tiene que ver con los deportistas. Tenemos lo que es una línea completa en lo que es el área de los deportes, ¿sí? Para la gente que va al gimnasio, que hace deportes, que baila zumba, que quiere estar en forma, los que tienen sus hijos que son deportistas. Entonces, tenemos todo lo que tiene que ver con el recobre, energía, hidratante, proteína, todo. Todo lo que el deportista requiere, ahí está. Todo orgánico y todo vegano, familia. Luego, vamos a conocer rápidamente nuestra quinta línea. Nuestra quinta línea es el sistema de agua purificada. Fíjense, tenemos el único sistema que existe en el mundo que le purifica el agua de una manera orgánica. Es un sistema único, es portátil. Usted lo lleva a cualquier parte donde usted vaya. Y no solamente le purifica el agua, sino que cualquier líquido consumible que le ponga, se lo convierte en agua. Listo para tomar, familia. Así es de que, ahí está. Un sistema único. Esta es nuestra quinta línea, ¿sí? Luego, vamos a conocer rápidamente nuestras dos últimas líneas. La más reciente. Aquí a su mano izquierda puede ver nuestra sexta línea, que es precisamente todo el derivado de lo que es la fruta del mangostín. El mangostín es la fruta número uno sobre la faz de la tierra, que tiene grandes beneficios para la humanidad. Y, pues, mire, esta fruta por años y años, la gente obviamente la ha estado buscando y, pues, obviamente están disfrutando de lo que es el gran beneficio, de lo que es el jugo del zango. Bueno, este es precisamente los derivados, el gran derivado de lo que es esta fruta, el jugo del zango, que es muy conocido por donde quiera. La gente lo está buscando por donde quiera, por años lo han estado consumiendo. Y, pues, familia, ahí está. El jugo de zango pertenece a Sija International. Esta es nuestra sexta línea y de ahí siguen saliendo más y más y más derivados. Esto es obviamente gran beneficio para la salud de cada ser humano. Luego, por último, familia, aquí a su mano derecha, vamos a ver nuestra séptima línea. Fíjense, nuestra séptima línea. Estamos hablando de la planta más famosa sobre la faz de la tierra. Me atrevo a decir que sería la más famosa porque es tan famosa y conocida lo que es el cannabis. En español le dicen el cáñamo y, pues, obviamente le han atribuido otros nombres, ¿verdad? Que usted ya podrá investigar por ahí. Usted puede ir al Google, vaya a YouTube, busque qué significa CBD hoyo, ¿ok? Se va a impresionar realmente los beneficios que tiene el CBD hoyo, lo que es el aceite del cannabis. Pero, ¿sabe qué es lo más impresionante? Cómo está ayudando a la humanidad. Y en este país es legal lo que es este gran producto, lo que es el CBD hoyo, el aceite del cannabis. Fíjense, nuestra empresa es la primera en la industria que está lanzando lo que son los derivados del CBD hoyo. Es impresionante la cantidad de gente, la emoción, el entusiasmo, porque saben de sus beneficios. La gente está encantadísima. Estamos en prelanzamiento de lo que es esta línea. La gente está viniendo de todas partes, viajan de estado a estado, de ciudad a ciudad. Y otros países están viniendo para poder aprovechar de lo que es el beneficio del aceite del cannabis. Fíjense, nuestra empresa está lanzando el primer producto a lo que es este parche. El parche, un parche que se pega en su piel, que le ayuda para tantas y tantas cantidades de padecimientos. Fíjense, para los beneficios que tiene, para más de 600 diferentes padecimientos, como por ejemplo, imagínense personas que padecen del Alzheimer, que ven el gran beneficio a través de lo que es este producto. Personas que les dan ataques epilépticos, imagínense, personas que ya nacieron con padecimientos que son crónicos, personas que padecen del nervio asiático, el dolor, personas que tienen hijos, que padecen del autismo, imagínense. Entonces, entre tantas y tantas y tantas cantidades de padecimientos, como lo que es el diabetes, el cáncer, la alta presión, no, 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 realmente es increíble la cantidad de padecimientos, pero el gran beneficio que tiene lo que es este producto. Familia, esta es nuestra séptima línea. Estamos en prelanzamiento. La gente ahorita está aprovechando rápidamente de poderse posicionar. Entonces, esta es nuestra séptima línea y de aquí seguirán saliendo muchísimos más y más y más derivados. Entonces, los testimonios realmente son increíbles. O sea, el testimonio, ahí está. Los resultados realmente son garantizados, ¿sí? Y pues mire, vamos a hablar rápidamente cómo una persona se puede afiliar a ser parte de nuestra empresa. Día tras día, cantidades de personas se están afiliando, algunos como clientes y otros como distribuidores. Pero fíjense, de la manera tan simple y sencilla, aquí a todo mundo le abrimos lo que es su cuenta. Usted puede entrar como distribuidor o como cliente. Todo lo que tiene que hacer es provea los datos a la persona que le está compartiendo este video. Una vez que ya le provea los datos, se le abre su cuenta hoy mismo. Y luego usted activa su cuenta poniendo un paquete inicial. Tenemos cantidades de paquetes, porque les recuerdo que estamos en 70 países en el mundo, ¿ok? Pero fíjense, estos son los paquetes más populares. Y voy a empezar rápidamente aquí por lo que es el más básico. Y pues fíjense, estos precios son precio mayorista. Así que le pongo rápidamente un ejemplo. En la parte de abajo aquí está el paquete básico. Le cuesta 330 dólares. Le da 250 puntos. Con esto te recibe lo que es el doble en valor de producto. Más aparte con esto, la compañía le está regalando lo que son 5 cajas de producto de muestras. Para 4 días, con 5 diferentes productos cada uno. Imagínese, gratis familia, 5 cajas de producto gratis. Luego, ese sería el paquete básico. Luego, vamos a ver aquí el paquete mediano. Le cuesta 660 dólares. Le da 500 puntos. Con esto te recibe lo que es el doble en valor de producto. Más aparte con esto, la compañía le está regalando lo que son 10 cajas de producto gratis familia. Imagínese, gratis, gratis para que los pueda aprovechar. Entonces, ese sería el paquete mediano. Luego, vamos a ver aquí en la parte de arriba lo que es el paquete premium. El paquete grande le cuesta 1,320 dólares. Le da 1,000 puntos. Con esto, usted está recibiendo lo que es el doble en valor de producto. Más aparte con esto, la compañía le está regalando lo que son 20 cajas de producto gratis familia. Imagínese, y fíjese, no conforme con eso, le está poniendo también lo que es la membresía premium. La membresía premium es para que usted reciba el shipping gratis por todo un año. Así que familia, con cualquiera de los tres paquetes que usted se afile, ya sea como cliente o como distribuidor, es una sola vez en la vida. Esto no es de que usted cada mes tenga que estar haciendo la misma compra del mismo paquete. No, es una sola vez en la vida para que pueda activar lo que es su cuenta. Una vez que usted activó su cuenta, si usted es cliente de ahí para adelante, usted puede estar comprando por individual lo que usted quiera cada vez que usted quiera. Ahora, si usted es distribuidor, entonces usted puede estar comprando una vez cada mes, que son 150 puntos, pero ¿sabe qué? Eso lo califica para que usted tenga la oportunidad de poder estar ganando cheques semana tras semana. Así que rápidamente, todo el que se quiera ser cliente, en estos precisos momentos, mándele todos sus datos a la persona que le está compartiendo lo que es la información, el que está buscando el producto, para que hoy mismo ya le abran su cuenta. ¿Por qué es tan importante abrirle la cuenta al cliente? Para que de ahí para adelante, cada vez que usted siga comprando, le estén dando, a usted le puedan estar dando precio de distribuidor. ¿Se da cuenta? O sea, que no tenga que pagar precio más alto, sino que usted pague lo mismo que paga un distribuidor por el producto. Pero, aunque sea cliente, usted lo va a agarrar a un precio muy económico. ¿Se da cuenta? Por eso es que vale la pena. Rápidamente mismo abra lo que es su cuenta. Entonces, familia, vámonos rápidamente. Los siguientes minutos, vamos a hablarle ahora a los distribuidores. ¿Cuántos están listos para poder ver la repartición del dinero? ¿Cuántos están listos para ver el beneficio de lo que tiene un distribuidor? ¿Qué? Fíjese, vamos a empezar rápidamente aquí. Atención a todos los que están siendo distribuidores, familia. Todos los que quieren ganar dinero. Mire, usted tiene la oportunidad de poderse ganar su producto gratis mes tras mes. Con el simple hecho de poder estar compartiendo esto con más personas, se afilian clientes y esos puntos de los clientes le cuentan a usted para que usted le dé el producto gratis. Así que familia, usted puede estar ganando esos 200 dólares en producto gratis y no tendría que estarlos pagando en su bolsillo. ¿Ok? Ahora, una de las tremendas cosas familia es que tiene tantos beneficios el que se hace distribuidor. Cuando usted pone su primer paquete, ya le dieron lo que es su propia franquicia. Tiene su membresía, su inicio gratis, mantenimiento gratis. Tiene realmente todo. O sea, para que lo pueda estar corriendo lo que es su negocio. Y por supuesto, lo que es su aplicación para que maneje su negocio desde el celular. Imagínese, otra de las cosas también. Tiene lo que es su propia tienda en línea. Imagínese que la empresa más exitosa en el mundo es Amazon. ¿Y sabe qué es Amazon? Es una página de internet. Entonces, el fundador de esa compañía es el más millonario en el mundo. Fíjese qué es lo que va a pasar. Aquí usted va a tener su propia tienda en línea también. Así como si fuera a tener su propia Amazon, pero en la industria del bienestar. Imagínese. Así que pues familia, ahí tiene usted lo que es también su propia tienda y pues obviamente todos los beneficios de lo que es el plan de compensación. Por lo tanto, el modelo de negocio al cual usted se le está aprovechando, se le está invitando, al cual usted está haciendo parte en este gran proyecto. Realmente es un modelo de negocio comprobado. Mire, yo he estado por 15 años en esto. He ganado millones de dólares en esta industria. Así de que de antemano le digo, el primer testimonio aquí está. Así de que es simplemente de que usted se afilia y comience a ver estos tremendísimos resultados. Y todo lo que tenemos que hacer es simplemente puro compartir y compartir. O sea que cuando usted se afilia a esto, usted está siendo parte de algo realmente grande. Porque así es como las grandes empresas han acumulado sus fortunas y han hecho que cada uno de sus asociados se hayan hecho millonarios. Fíjese en esto, familia. Le pongo un ejemplo como lo que es Uber, Facebook, Airbus, Alibaba. O sea, empresas como estas que no lo han hecho ellos solos. Simplemente ese es el poder de las sociedades. Fíjese, Sija International en este caso le está trayendo a usted lo que es la economía a su casa. Porque esto es lo que se tiene que hacer, familia. Tres simples cosas. Sí, préstele atención a esto. Mire, lo que usted tiene que hacer simplemente es ordene, consuma y comparta. Ordenar, consumir y compartir. Ordenar, consumir y compartir. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Como distribuidor, usted ya ordena, así como está ordenando un cliente o un distribuidor, recibe el producto, úselo y simplemente comience a consumirlo. Sí, y alguna vez que lo está consumiendo, usted comienza rápidamente a compartir y compartir con todo mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Y por estar haciendo eso, a usted la compañía le va a pagar tremendos cheques. Así que vámonos rápidamente a hablar de lo que es la repartición del dinero, familia. Esto es lo que nos llena de emoción y entusiasmo, que hasta quiero dejar esto aquí y salir corriendo. Echarle ganas. Fíjese, vamos a ver esto. Lo primero que le recomiendo, hágase una lista de toda la gente que usted conoce. No va a dejar a nadie, pero a nadie vaya a dejar afuera para que no vengan después las reclamaciones, ¿ok? De que no les dijo. Entonces, fíjese, a todas esas personas que usted conoce, en este preciso instante incluso, comparta rápidamente este video, mándeselo a unas 20, 30, 40 personas, mándeselos para que rápidamente, dígales, asegúrense de que vean rápidamente este video. Miren, el trabajo suyo es compartir este video. Así es como se comparte lo que es el proyecto. Así que por cada persona que usted está recomendando, a usted la compañía le está pagando tremendos cheques. Miren, le pongo un ejemplo. Digamos que aquí está usted. Si usted recomienda, digamos, a María que agarre el paquete básico, a usted eso le genera un bono inmediato. A usted le genera el 25% de ese paquete básico. Estamos hablando de 62.50. Cheque inmediato, próximo viernes. Ahora, ¿qué pasa si usted recomienda a Juan con el paquete mediano? Usted se ganaría 125 dólares. Cheque inmediato, próximo viernes. ¿Qué pasa si usted recomienda a Pedro que agarre el paquete grande de mil puntos? ¿Usted se ganaría cuánto? 250 dólares, familia. Imagínese. Así que ahí está. Cheque inmediato. ¿Qué tanto le ayudarían 250 dólares? Imagínese. Piensa en esto. ¿Qué tan duro tiene que trabajar en lo que hace ahorita para ganarse 250? Ahora, ¿qué tal aquí? Por cada vez que usted está compartiendo esto, imagínese que las personas ingresan con el de mil puntos, usted se ganaría 250. ¿Se puede imaginar cuánto pudiera estar ganando? Nada más por ponerle un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted recomienda a 10 personas con el básico? Se ganaría 625. 10 personas con el mediano, 1,250. 10 personas con el paquete grande serían 2,500 dólares, familia. Ahí está. Así de que realmente pues el cielo es el límite. O sea, en esto es de darle, pero con todo y compartir y compartir. El que más comparta, pues obviamente más dinero está ganando. Y sabe que la compañía le está pagando sus cheques semana tras semana tras semana. Así que vamos a ver rápidamente la segunda manera. Mire, la segunda manera es precisamente lo que es el bono extra. Sí, el bono extra. Esto es por cada dos personas que usted le está dando la oportunidad. La compañía le paga otro bono extra. 100 dólares, 100 dólares. Así que, ¿qué pasa si usted se va por 10 personas? Estamos hablando de 500 dólares, familia. Son 100 dólares extra por cada dos dentro de la misma semana. 10 personas con 500. No es que diría nada más. Usted lo repite cada semana. Imagínese, en un mes son 2,000 dólares. En un año estamos hablando de 20, de lo que son 2,000 dólares en un mes. En un año estamos hablando de 24,000 dólares. Extra. Imagínese, familia. Eso es tremendo, ¿sí? Luego, vamos a ver rápidamente lo que son los residuales. Los residuales, familia, estos me encantan. ¿Sabe por qué? Porque usted trabaja duro un tiempo, pero el día que usted para de trabajar nunca para de ganar. Eso es lo tremendo. Fíjese, usted puede calificar para este 15%, ¿sí? 15%. ¿Qué es lo que sucede, familia? Que semana tras semana la compañía está pagando los residuales. El residual viene de todo lo que es el volumen, de las nuevas órdenes de recompra, de todo lo que está sucediendo en su organización. Y nada más se construyen dos líneas, en lo que es la izquierda y la derecha, y todo lo que sigue es pura profundidad. Sin límite. Así que digamos un ejemplo. Aquí está usted. Usted comienza a construir la izquierda y la derecha, y todo lo que sigue es pura profundidad. Si usted estuviera cerrando con 10,000 puntos cada semana, y usted se lleva ese 15%, ¿cuánto sería para usted? También le estamos hablando de 1,500 dólares de puro residual cada semana. Imagínese, en un mes estamos hablando de 6,000 dólares. ¿Qué pasaría cuando usted comienza a cerrar con 100,000 puntos? Y imagínese, con 100,000 puntos y se lleva el 15%, estamos hablando de 15,000 dólares de residual, semana tras semana, tras semana, tras semana. Ahora, acuérdese, todo lo grande comienza pequeño. Así que hay que comenzar con sus primeros dos, y de ahí arranca lo que es la duplicación, porque estamos en un proyecto de duplicación, familia. Así que, estas serían precisamente lo que son los residuales, porque lo más tremendo es que, aunque usted pare de trabajar, nunca, pero nunca, pero nunca para de ganar. ¿Sí? Ahora, vamos a ver rápidamente la siguiente manera, familia, lo que es la tabla del bono de estilo de vida. Fíjese, cuando hablamos de un estilo de vida, ¿qué sería para usted un estilo de vida? Imagínese, estar recibiendo un cheque para pagar su auto, pagar su casa, irse de vacaciones, irse de shopping, o lo que a usted le guste, lo que usted desea, que sea para usted un estilo de vida. Sabe que usted puede calificar para esto, todo lo que tiene que hacer es, póngase la meta, hágase oro, hágase oro, y de ahí para adelante se comienza a calificar para ese bono de estilo de vida. Usted se puede hacer oro en su primer día, su primer semana, su primer mes, en el tiempo que usted lo decida, familia. Así de que, vámonos con todo, llévese de una vez todo lo que hay en la mesa, familia, el bono de estilo de vida. Y fíjese, otra de las cosas, la compañía está entregando tremendos reconocimientos, desde vacaciones, cruceros, viajes con todo pagado, lo que ahorita viene el viaje para Cancún, México, con todo pagado también. Y todo lo que tiene que estar haciendo es compartir, y compartir, y compartir a la mayor cantidad de gente posible. Otra de las cosas del programa de los puntos de recompensa, de las compras que usted está haciendo, le genera puntos, y esos puntos los cambia por producto gratis. Y sí, otra de las cosas, familia, usted puede ver aquí en la parte de en medio, la carretera hacia el éxito. Contamos con más de 24 posiciones que usted puede estar escalando, familia. Así que todo lo que tiene que hacer es simplemente, aproveche la oportunidad, ponga tremendo plan de acción, hay que salir de afuera y compartir, y compartir, y compartir. Entre más gente le esté compartiendo, más gente se está afiliando a su organización, más grandes se está haciendo lo que es su equipo, y más grandes se están haciendo sus cheques. Eso está haciendo que su organización comience a crecer y a duplicarse, que no lo va a poder parar. ¿Y sabe qué? En estas 24 posiciones están repartiendo los millones y millones de dólares, familia. Así que ahí está. O sea, es simple y esto es sencillo. Pero fíjese, cuando hablamos de lo que es la repartición, esto es lo que está sucediendo. En lo personal, mi esposa y yo, hemos sido partícipes de esta repartición, hemos sido por esos de tremendos cheques, como le menciono, hemos ganado millones de dólares en la industria. Así que de antemano le puedo decir que si nosotros lo hemos podido hacer, eso es un hecho que usted lo va a poder hacer. Simplemente está de que usted lo crea, que lo visualice, y que usted tenga la fe y que se tire, pero con todo y salga de afuera, ayudar a la mayor cantidad de gente posible, porque eso es de lo que esto se trata. Entre más gente ayudemos, más gente y más gente estemos ayudando, más usted va a estar viendo esos tremendísimos resultados. Así que pues familia, esto es simple y esto es sencillo, se da cuenta. Entonces, ahorita en este preciso instante, lo que yo le recomiendo, sí, busque una razón por qué usted debe de aprovechar este proyecto. Cuando usted va a algún lugar, de un punto a otro, usted va porque tiene un por qué ir, porque tiene una razón, porque tiene un motivo por qué ir. Entonces, aquí esto es lo mismo. Si usted aprovecha esta oportunidad, o lo va a hacer por su salud, o lo va a hacer por ganar dinero. Así que si lo va a hacer por su salud, ya, o sea, no hay opción. Ponga rápidamente lo que es su orden, pero si lo va a hacer por dinero, no solamente es ganarse un dinero, sino que aquí le recomiendo de una vez, busque una buena razón. Y esa buena razón, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos empuja a echarle para adelante, y nunca abandonar hasta poder lograr nuestro propósito. En esto le puedo poner varios ejemplos. ¿Qué tal poder eliminar deudas? Y con este proyecto lo puede hacer. ¿Qué tal poder ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, ayudar a sus familiares, ayudar a su iglesia? Imagínese, ¿qué tal poder comprar la casa de sus sueños, o pagar la que ya tiene? ¿O qué tal le gustaría poderse salir de trabajar, y salir de esa esclavitud, salir de esa rutina, donde ha estado tal vez por años, y que usted ya no quiere seguir más ahí, y que usted quiere ir a un cambio de vida? Entonces, familia, con este proyecto lo puede hacer. Tal vez usted quiere comprar el auto de sus sueños, tal vez quiere pagar la educación de sus hijos, o tal vez quiere tener más tiempo de calidad para la familia, o lograr lo que es la verdadera libertad financiera. Cualquiera que sea la razón, ¿sabe qué? Este precisamente le va a ayudar para que pueda tener ese por qué usted debe de hacer este gran proyecto. Y al final, pues le quiero mencionar, mire, esto es algo de lo cual a mí en lo personal me ayudó a tomar la decisión cuando conocí de este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque en este cuadrante nos habla el señor Robert Kiyosaki, uno de los más grandes asesores de los multimillonarios. Fíjese, nos habla de lo que es el cuadrante del flujo de dinero. El cuadrante del flujo de dinero nos pone en perspectiva lo que son las cuatro diferentes maneras de cómo es que se gana el dinero. Dónde están los empleados, los autoempleados, empresarios, inversionistas. Fíjese, el 60% de la gente están como empleados, trabajan para alguien más, dependen de la mano de alguien más. Si no trabajan, pues no ganan. Entonces, pero el estilo de vida que se pueden dar es solamente para poder sobrevivir. Fíjese, hay otro tipo de personas que es el 35% de la gente que están como autoempleados. Los autoempleados abren ya su propio negocio, trabajan por su cuenta, son los primeros que llegan, los últimos que se van, pero al final también los últimos que se pagan. ¿Qué es lo que sucede con esta gente, familia? Que entre ambos componen el 95% de las personas. Es demasiada gente para tan poquito dinero porque entre ellos apenas se está repartiendo el 5% de la riqueza. O sea que, por más duro que trabajen, no van a ganar más de lo que ya está destinado para ellos. Y yo sé que la pregunta de muchos es, ¿a dónde está yendo todo el dinero? Mire, la mayor parte del dinero se lo están llevando los empresarios y los inversionistas. Empresarios e inversionistas componen el 5% de la gente, poquitas personas, pero se están llevando la mayor parte del dinero. El 95% de la riqueza lo controla esta gente, ¿sí? Yo le pregunto a usted, ¿en dónde usted ha estado? ¿Como empleado o autoempleado? ¿O ya está listo para irse y convertirse en empresario o inversionista? ¿Qué es lo que tiene que hacer, familia? Necesitamos dar ese próximo paso. Mire, el proyecto que yo le estoy compartiendo ahorita es un proyecto de cómo usted pueda salir del lado izquierdo del cuadrante y pueda pasar a ser parte del lado derecho, donde está el 5% de la población, donde está la gente que vive en las mejores casas, maneja los mejores autos, le dé mejor estilo de vida a su familia y, por supuesto, tiene muchas más opciones. Entonces, yo no sé cómo usted se mire para los próximos años, pero de antemano le digo, cuando a mí se me presentó esto, dije, guau, yo ya estoy harto de estar harto de lo mismo, ya no quiero más seguir como empleado, ya no quiero más seguir como autoempleado, yo quiero cambiar mi estilo de vida y es donde comenzamos ese proceso. ¿Sabe qué? No pasó mucho tiempo sin que hubiera recuperado mi libertad de regreso. Miren, en lo personal le menciono, yo me retiré a la edad de 28 años de edad de estarle trabajando a alguien más. Así que, pues, familia, de antemano le digo, si nosotros lo pudimos hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer, pero aquí está la clave. ¿Sabe dónde está la clave? La clave es porque piensa en esto, los que son empleados, los que son empleados piensan como empleados y ganan como empleados. Los que son empresarios piensan como empresarios y ganan como empresarios. Así que, familia, ¿cómo está pensando usted y cómo está ganando usted? ¿Sí? ¿Cómo le gustaría estar? Eso va a depender de usted, pero ¿sabe qué? Mucho tiene que ver lo que es el desarrollo personal. Necesitamos capacitar nuestra mente, necesitamos nutrir nuestra mente con información de éxito, porque fíjese, muchas de las veces las personas nos quedamos con la información que aprendimos en la escuela cuando estábamos chiquitos y pensamos que esa misma información nos va a ayudar para poder salir adelante en la vida. Familia, los tiempos están cambiando, no podemos seguir en la vida queriendo ser exitosos con la misma información. No, necesitamos renovar nuestra mentalidad. Si seguimos pensando como empleados, ahí nos vamos a quedar. ¿Cuántos se emocionan quedarse como empleados? ¿Cuántos les emociona seguir de esclavos de su patrón? Cuando usted tiene la inteligencia, usted tiene obviamente las fuerzas, tiene las ganas, tiene el deseo de hacer algo diferente, pero a veces tiene demasiado miedo. A veces las ganas y el deseo están aquí, pero el miedo está acá. Familia, necesitamos perderle el miedo al miedo. Sí, demos ese próximo paso. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que al dar ese paso, aquí tenemos precisamente un gran sistema que le va a ayudar a poderlo capacitar y poder renovar lo que es la mentalidad. Y en un poco tiempo, usted nunca jamás en su vida va a querer saber de un empleo. ¿Por qué? Porque ahora usted ya tiene el conocimiento de cómo ser un buen empresario. Se da cuenta. Y sabe que eso no nada más le va a ayudar para abrir ese camino en la vida, sino que le va a ayudar para que todas sus próximas generaciones comiencen a pensar de esa misma manera. Así que, pues, familia, tenemos en nuestras manos la manera de poder cambiar nuestro estilo de vida, nuestro futuro y el de nuestras próximas generaciones. Entonces, yo les felicito muchísimo a cada uno de ustedes que está aquí conectado. Como puede ver, no solamente tenemos lo mejor en productos, sino el mejor plan de pago, el mejor proyecto de negocios, pero sobre todo el mejor sistema para poderle capacitar. Realmente lo tenemos todo. Entonces, si se da cuenta, usted tiene aquí todo esto a disposición, usted sería el más beneficiado. Por lo tanto, le animo, le motivo a que aproveche la oportunidad y que rápidamente la abrace y comience a correr con ella. No hay tiempo que perder. Así que rápidamente para usted que está aquí por primera vez, le recomiendo rápidamente contáctese con la persona que le está compartiendo lo que es este video. Provéale todos los datos que hoy mismo le abra ya rápidamente lo que es su cuenta, ya sea como cliente, como distribuidor. De antemano, la membresía es gratis y rápidamente pues le damos la bienvenida. Para ustedes que no tienen a alguien que lo haya invitado, ya sea que usted está en Estados Unidos, está en México, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Contáctese aquí con alguno de los distribuidores que están poniendo su información. Pídale que le provea más información, lo que usted quiera, que lo ponga en contacto con alguno de los líderes para que le conteste cualquiera de sus preguntas. Lo más importante es no se quede con las preguntas, no se quede con la duda. Aproveche la oportunidad. Se le está trayendo hasta su casa, se le está poniendo aquí frente de ustedes. A lo mejor hay personas que han estado pidiendo a Dios que les mande una oportunidad. La oportunidad le está dando de cachetadas y usted dice es que necesito de una oportunidad. La oportunidad la tiene enfrente de usted. Todo lo tiene que tomar acción. Se da cuenta. Así que, mi familia, yo les felicito muchísimo a cada uno de ustedes. Tanto usted que viene por primera vez, usted que se le está invitando el día de hoy, lo que le recomiendo. No se tarde tanto ahí pensando, analizando, porque el exceso de análisis provoca parálisis, familia. Y sabe que hemos perdido demasiado tiempo allá afuera como para seguir perdiendo tiempo todavía pensando lo que es lo que hago. Familia, del próximo paso, por alguna razón se le está preguntando lo que es la información. Así que, familia, para todos ustedes, todos los que somos distribuidores, familia, les felicito muchísimo por estar compartiendo, por nunca darse por vencidos, por no quedarse ahí sentados, por no quedarse ahí esperando, sino que salgamos todos los días, todos los días, todos los días, sigamos afuera compartiendo de todo corazón con nuestra gente, seguir llevando lo que es la oportunidad, porque eso es de lo que se trata, es prácticamente como si fuera un ministerio de vida, de poder estar compartiendo y compartiendo y compartiendo con toda nuestra gente, familia, no nos cansemos de compartir, llevemos lo que es la información y pues, familia, realmente estamos en una tremendísima revolución por todos lados, les felicito muchísimo por eso, a cada uno de ustedes, cada uno está viendo su recompensa, y sabe que es lo más tremendo, que todos tenemos tremendísimos testimonios, les encargo a todos los distribuidores, compartan aquí su testimonio de cualquiera de las líneas que esto le está ayudando, de lo que es el plan de compensación, de lo que es el sistema, todos tenemos un gran testimonio que compartir. Así que pues, familia, tengo que salir rápidamente de esta llamada, de lo que es esta videoconferencia, porque en siete minutos vamos a arrancar otra. Esa próxima videoconferencia que vamos a tener está basada en lo que es la superación personal, testimonios de superación personal, que usted vea cómo nos vamos superando al estar conectados a lo que es este gran sistema. Y sabe qué, lo más tremendo es que es gratuito y usted también se puede conectar, o sea, que tiene una universidad aquí a su alcance y que puede estar trabajando para usted. Así que, familia, tenemos rápidamente siete minutos, vamos todos los socios a ayudar a todos los invitados, a tomarles los datos, a mandar información, a hablar con ellos, a llenar agenda y prepárense porque el día de mañana tenemos otra presentación. Todos los días estamos aquí en estos medios compartiendo y compartiendo y compartiendo. Así que, familia, bienvenidos a todos a lo que es este gran movimiento, a lo que es la revolución de la salud orgánica con SIG internacional, a lo que es el gran megaproyecto que estamos cambiando el estilo de vida de miles y miles de personas a nivel global. Familia, les felicito bastante. Por último, vamos todos a compartir y compartir y compartir. Pégalo en su muro, mándelo por grupos, por Messenger, por el WhatsApp, por mensajes de texto, por todas las plataformas, familia, para que el mundo allá afuera se entere de cómo pueden ser parte de este gran proyecto y puedan aprovechar la tremenda oportunidad. Familia, salgo del aire, nos vemos en la próxima presentación. ¡Vámonos!